Música Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de WIS Música Muy buenos días, miércoles 9 de marzo de 2022 9 y 47 de la mañana, 8 y 47 en las Islas Canarias Estás escuchando el boletín de tráfico de Ocio News, que además nos puedes ver también Bienvenidos a todos Empezamos por, como siempre, Cataluña, con circulación fluida en general Nos acercamos a la provincia de Barcelona Vemos como la circulación se está normalizando poco a poco Pero sigue habiendo circulación ligera en la provincia de Barcelona Con tráfico inusual en la C-58 entre Santa Culoma de Gramanet y Ripollet Tráfico denso, 14 minutos para hacer 6,7 kilómetros son 10 minutos de retraso Además, también tráfico moderado en los distintos puntos de las carreteras habituales B10, B20, C-58, AP7, C-31 Lo habitual a esta hora de la mañana en la provincia de Barcelona Un accidente que podemos encontrar cerca de los oliveres de Gisadamund Reportado hace 15 minutos, que no nos está reportando retenciones en este momento Y nos vamos a la provincia de Girona con circulación fluida en general También tenemos circulación fluida en la provincia de Lleida Y en la provincia de Tarragona Ahora nos adentramos en la ciudad de Condal Donde podemos ver que la circulación se encuentra fluida Con puntos de tráfico moderado Lo habitual a esta hora de la mañana en la ciudad de Barcelona Nos vamos a la Comunitat Valenciana Con circulación fluida en general Con los accesos a la ciudad de Valencia fluido Con la excepción de tráfico moderado en la V30 entre Valencia y Cualde Puglet Circulación fluida en la región de Murcia Donde se ha normalizado bastante el tráfico Quedan todavía algunos restos de puntitos de tráfico ligero Cerca de la ciudad de Murcia Pero poca cosa Circulación fluida en Andalucía Con los accesos a Sevilla Ahora sí, también fluidos Eso sí, tenemos accidentes En la S30 cerca de la urbanización La Motilla De dos hermanas Hace 20 minutos ha sido reportado este accidente Que de momento no está reportando tráfico Y en la A4 cerca de la urbanización Torre Laguna En este caso ha sido reportado hace 18 minutos Y no está tampoco reportando tráfico Aunque habrá que estar pendiente de estos dos puntos en Andalucía Nos vamos ahora hasta Extremadura Donde la circulación se encuentra fluida Al igual que Castilla-La Mancha Y Aragón Con circulación fluida Y los accesos a Zaragoza fluidos Navarra y La Rioja también presentan circulación fluida Ahora nos vamos hasta La Comunidad de Madrid Circulación fluida en la Comunidad de Madrid Con tráfico Con tráfico inusual en la A42 Entre Parla y Torrejón de la Calzada Tráfico denso 19 minutos Para hacer 4,2 kilómetros Son 16 minutos de retraso Y está empeorando En la M40 Entre la Comunidad de Madrid Y la urbanización La Florida Tenemos tráfico denso 29 minutos Para hacer 9,8 kilómetros Son 24 minutos de retraso Y también la situación está empeorando Además Nos encontramos también Con los puntos habituales Pequeños puntos habituales De tráfico ligero En la V30 A4 M30 En los puntos habituales En las carreteras madrileñas Nos adentramos en la Ciudad de Madrid Vemos como la circulación Se encuentra fluida Con puntos de tráfico Ligero moderado Lo habitual a esta hora de la mañana En la capital del país Eso sí Nos vamos hasta Getafe En esta calle En esta ocasión Quiero decir La calle Rosalind Franklin Que ha sido Que tenemos tráfico inusual Tráfico denso 12 minutos para hacer 600 metros Son 11 minutos de retraso La buena noticia Es que está mejorando Y ahora nos vamos Hasta Castilla y León Donde podemos ver Que la circulación Se encuentra fluida En el norte Galicia y Asturias Presentan circulación fluida Cantabria y el País Vasco También cuentan Con circulación fluida Circulación fluida También en las islas Las islas Las Islas Balears Presentan circulación fluida Con algún pequeño punto De tráfico ligero Sobre todo en el cruce Entre la M30 Perdón Entre la M20 Y la MA13 MA13 MA20 La vía de cintura Con la carretera de Inca Con la autopista de Inca Mejor dicho Las islas Canarias Presentan circulación fluida En las ciudades autónomas Tanto Ceuta Como Mililla Cuentan También con circulación fluida Este es la información Del tráfico Que tengáis feliz día Y hasta aquí La información del tráfico Con la colaboración de Waze